Muy bien, yo les informo que va a escuchar todas las partes involucradas en el caso de nuestro país Venezuela. Así de fácil y es que el día de ayer, domingo 31 de octubre, como decíamos en la noticia anterior, arribó a Venezuela el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Kamm, sí señores, arribó a Venezuela, está ya en Venezuela, desde el día de ayer, quien se reúne irá con autoridades de alto nivel y funcionarios del Poder Judicial, o sea, estará con William Saab, sí señores, y así comenzamos con esta noticia. Y es que este personaje, que estamos viendo en las imágenes, arribó ya a Venezuela, ya llegó a nuestro país Venezuela, esto está pasando en desarrollo. Les explico, Nicolás ha estado maquillando el país, pintándolo, arreglándolo para esta llegada, pero por mucho que pintes o arregles, o como dicen por ahí, aunque la mona la vistan de seda, mona se queda, aunque pinten la realidad, despinten la realidad, acomoden la situación, pinten a un país, la realidad siempre va a salir a flote. Es innegable todo lo acontecido en Venezuela y es por eso que el funcionario dice, de entrada, que escuchará a las partes involucradas. Dice también que se reunirá con autoridades de alto nivel de funcionarios del Poder Judicial para discutir las relaciones de cooperación entre los organismos que representa. A su llegada fue recibido por Félix Plasencia. Imagínense por qué, por quién fue recibido este personaje, por esta coronita. Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del ilegítimo, el gobierno chavista, madurista, había extendido una invitación a la abogada Fautua Benzuada, la entonces fiscal, quien le dejó el cargo a CAM. CAM, quien viene de Colombia, quien recibió información desde Colombia, quien le dijeron, no caigas, no caigas CAM, no caigas en las falacias del ilegítimo y de su organización. CAM, que llegó de Colombia y hará una visita de tres días en nuestro país Venezuela, dijo que se reunirá con todas las partes involucradas en el caso Venezuela. O sea, que lo que dijo varios personajes y nosotros hemos dicho se reunirá con todos. No con uno, ni con dos, ni con tres, ni con el maquillaje que le quiere entregar el ilegítimo. No lo visitaré como un agente clandestino. Fui invitado a Colombia por su presidente y fui invitado a Colombia por su presidente y como estado parte que se ha comprometido a mantener los valores del estatus de Roma. Creo que es un paso muy positivo. Sostuve en una entrevista previa. Yo les digo algo. Que le digan presidente en la información al ilegítimo no me parece. Fui invitado, de pronto por el presidente interino de Venezuela, que también fue invitado, a no ser que se refiera a esta invitación. El primer caso sobre la situación de Nicolás y varios funcionarios de su gobierno, por supuestos, supuestos no, por reales, de humanidad, por reales. Estos no son supuestos. Estos son situaciones reales, comprobadas ya. Que la anterior administración lo dijo. Benzuada lo dijo y dejó un informe. Quiero dejarlo bien claro. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe entregar su informe de actuaciones después de los días que visite a nuestro país. Así están las cosas. Fácil y sencillo para que me entienda, gente que me escucha en todas partes del mundo. Un fiscal de la CPI que investiga todas estas situaciones que viven aconteciendo en nuestro país, hechos por el grupo del ilegítimo, acepta la invitación al país. Eso me deja pensando también, sabiendo que este no es reconocido ni por la mitad de los gobiernos del planeta. Por eso le digo, por eso les explicaba, no es, no es una invitación hecha por el presidente interino Venezuela, aunque no estemos muy de acuerdo con eso, pero no es hecha por el verdadero presidente. Pueden ustedes imaginarse entonces los resultados de esa invitación. Es lo que muchos pensamos. Y más cuando el mismo fiscal dice que viene a entablar relaciones. Eso también nos preocupa. Cuidado, mi gente. Cuidado con estos resultados. demostrar lo que es realmente Venezuela, sí. Hay que demostrarlo. Hay que demostrar todo esto si lo vivo repitiendo y diciendo. Por eso, familia, la imagen del día del señor Karim Khan siendo recibido apenas bajo del avión en el aeropuerto internacional Simón Bolívar por esta coronita que ya habíamos hablado, que ustedes saben que es el señor Plasencia. Y bueno, el fiscal es atendido por el acusado, dicen por ahí. Eso no tiene ni siquiera lógica. Pero es la noticia y es lo que debemos informar hoy. Así están las noticias en nuestro país. Ya arribó a Venezuela. Tenemos que esperar en las siguientes horas, en los siguientes tres días, toda esta investigación, todos los que vayan a hablar, a pronunciarse, a entablar relación y a demostrar la verdadera situación de un país como el nuestro, Venezuela. No tengo más que decir, más que invitarte a compartir, multiplicar y extender ser parte de esta gran familia. Muchas gracias por activar la campanita. Muchas gracias a ti. Por eso siempre te digo, quédate hasta el final del video. Cuando lo colocas porque hay muy buena información. Y te quedaste para recibir las palabras de hoy. Yo esto ya lo he repetido, pero lo quiero repetir. Siento que es necesario porque mucha gente no lo escuchó. Pero si vas a hacer las cosas, hazlo bien. Si las vas a hacer con cariño, hazlo con todo el cariño del mundo. Porque cuando haces las cosas con esto, no tiene fin la fortuna y la dicha que te va a dar. Comparte, multiplique, extiende y hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.